Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente y CEO global de ACCO, don Martín Rijenhagen, ¿qué tal, mi alemán? Fue la primera vez que escuché decir cuando Frank pronunció a Kirchner, Kirchner no se dice Kirchner como dice todo el mundo, en alemán Kirchner es Kirchner, porque la CH es J, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Señor Vicepresidente y Gerente General de ACCO, Sudamérica, don André Cariova, este es fácil. Señor Vicepresidente, señor de compras y manufactura, don Hans Belmatt, señor Vicepresidente de ACCO Argentina, Frank Keller, señor Presidente Fritz Mayer, que recién acaba de firmar, acá lo tenemos, don George Fritz Mayer, señor embajador de Alemania, de la República Argentina, señor Bernard Grand von Walderhass, bueno, ahí señora Ministra adjunta en el Ministerio Federal de Exterior de Alemania, doña Cornelia Pieper, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de General Rodríguez, señor Intendente de Lomas de Salomora, Martín Insaurralde, señor Secretario General de Esmata, compañero Piñanelli, trabajadores y trabajadoras de ACCO Argentina. La verdad que he ido a muchísimos actos de inauguración de empresarios nacionales, extranjeros, pero es la primera vez que un empresario y que no es argentino, termine su discurso con una frase de Eva Perón. ¡Chapó! 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 Señor Keller, ¡Chapó! La verdad que habría, escuchándolo a Martín, el ímpetu, las esperanzas, la fuerza, el optimismo, escucharlo a usted, el orgullo de haber producido este primer tractor ACCOALIS, que tiene la bandera argentina, además, creo que habría que clonarlos, habría que clonarlos, porque necesitamos empresarios con esta fuerza, este optimismo, este amor por las cosas que hacen, que además se nota que se le infunden a sus trabajadores, porque la verdad que cuando los vi levantarse y vivar al CEO global, estas cosas se logran con un gran respeto y un gran compromiso de los empresarios con sus fábricas, con sus trabajadores, que es lo que siempre hemos dicho desde el peronismo, ya que mencionaron a Eva Perón, es la articulación virtuosa entre el trabajo y el capital. El peronismo nació así, en un mundo dividido entre los que decían que era únicamente el capital y otros que eran únicamente los trabajadores, nosotros fuimos la tercera posición, los que decíamos los empresarios y los trabajadores. Y así comenzó la historia de una Argentina industrial, de una Argentina donde se industrializaba. Y la verdad que esta empresa de capitales de origen norteamericano, que es una de las líderes del mundo en materia agrícola, hemos logrado con una política industrial, con una política también de administración de comercio, con una política también de persuasión y convencimiento de los empresarios de que invirtieran acá, de estar hoy produciendo un tractor que tiene el 80% de componentes nacionales y haberse firmado hoy, además, este acuerdo con una empresa líder de origen alemán, productora de las cabinas. Para que ustedes tengan una idea, las cabinas representan en los tractores, en el tema de fierro por fierro, el 20% de su componente nacional. O sea que prácticamente cuando podamos ponerle también las cabinas de origen nacional, estaremos casi alcanzando el 100% de proveedores nacionales, de piezas locales, de un tractor absolutamente nacional. Yo creo que esto es muy importante, es una inversión muy importante. Esto pusimos la piedra fundamental junto a Martin, junto a Frank, en julio del año pasado, y bueno, aquí estamos junto a nuevos 360 trabajadores que han sido preparados, entrenados, y también a un montón de proveedores locales, los famosos autopartistas, que son los que realmente van a permitir que esto siga adelante. Yo estoy muy, muy feliz. Quiero darles algunas cifras de lo que era la producción. Recién en el video veíamos el plan 2020 agrícola de producir alimentos para 400 millones de personas, como bien decía el video, son 10 argentinas. Para esto necesitamos, yo siempre le decía a Débora, Débora, el tractor en realidad no es un insumo de capital, no es un bien de capital. En una Argentina con la potencialidad agroalimentaria es casi capital de trabajo, tenemos que producir el tractor acá. Y la verdad que haber logrado esto, y si además logramos, y en esto voy a estar muy empeñada, en un desarrollo de logística, de transporte, porque el tractor trabaja en el campo, pero es necesario diseñar la logística de transporte del campo a los centros donde se elabora el producto o donde se exporta, mejorar esa logística para aún profundizar más la gran competitividad que tiene la República Argentina en materia agroalimentaria. Y lo vamos a hacer como hemos hecho tantas otras cosas que parecían imposibles. ACO también es la producción del motor. En la Argentina, esta planta de tractores que ocupa un predio de 10 hectáreas en General Rodríguez, capacidad para producir 3.500 unidades por año, 360 nuevos puestos de trabajo, y también la erradicación del grupo alemán Friedrich Mayer, que ya anunciaron y firmaron el compromiso, el memorándum de entendimiento para hacer esas cabinas. Pero quiero decirles lo que era antes de que empezara esta política industrialista que Néstor empezó con tanto empeño, con tanta convicción allá por el año 2003, en cosechadoras. En el año 2003, las unidades nacionales vendidas solamente alcanzaban al 16%, el 84% en materia de cosechadoras era importado. En el año 2012, vamos al 45% nacional y al 55% importado. y en este primer semestre del año 2003, en cosechadoras estamos en nacionales el 61% y en importadas el 39%. El salto cualitativo que hemos dado, lo hemos hecho con políticas activas de inversión del Estado, con la confianza también, obviamente, del capital privado que ha confiado en la Argentina y que sabe de las potencialidades que tenemos como país, no solamente porque tenemos buena tierra, no solamente porque tenemos buen clima, sino porque también tenemos además excelentes recursos humanos que nos permiten tener trabajadores capacitados que hagan tractores como el que hoy acabo de poner en marcha con mucho orgullo como Presidenta de todos los argentinos. Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de ACCO. Y en tractores también del 87%, del 87% que importábamos en el año 2003 contra un 13% nacional, en el 2012 solamente 39% ya tenemos nacionales y 61% importados. Y ahora cuando ACCO salga a competir con su tractor nacional, seguramente vamos a tener mucha mayor participación como mercado nacional. Yo quiero agradecerle a ACCO, a Martin, a Frank Keller, a todos sus ejecutivos la confianza que han tenido para invertir en nuestro país, el optimismo que derrochan y la verdad que les vamos a responder como le hemos respondido siempre, con toda la ayuda y toda la cooperación, como cuando localizaron aquí en General Rodríguez y también al grupo alemán Fritz Mayer, que seguro el Intendente Juan Pablo ya debe estar tirando las redes para que también se localicen aquí en el parque industrial de General Rodríguez. Martín, cuando Kirchner llegó al gobierno, había 80 parques industriales en la República Argentina. La mayoría de ellos estaban semi vacíos o los alquilaban para tareas que poco tenían que ver con la actividad industrial. El otro día en Ezeiza inauguramos el parque industrial 315 en la República Argentina, lo que marca a las claras lo que estamos haciendo en materia industrial. También, Martín, estuvimos en Tucumán, estamos en Tucumán inaugurando la terminal de cargas para frutas finas, para arándanos. Ustedes saben que Estados Unidos es el primer consumidor mundial y también productor mundial de arándanos, pero es tal el consumo que la producción nacional no alcanza. Y también nos hemos convertido en productores de arándanos. Fíjense ustedes lo que es también algún tipo de cultivos, cómo generan mano de obra. Hoy hemos inaugurado la terminal de cargas con una cámara de frío, una inversión de casi 9 millones de pesos que ha hecho el Estado Nacional para que haya cámara de frío. El productor, que es el titular, que representa a todos los productores, a la cámara que agrupa a todos los productores de arándanos, nos decía que hoy estamos con capacidad de cosechar el arándano a la mañana y colocarlo en el vuelo a la noche para que salga directamente a Estados Unidos. Eso se llama logística y hoy podemos decir que estamos alcanzando la mejor logística, por ejemplo, en materia de arándanos. Con una ventaja, el arándano fresco que ustedes veían en Bazar, en esas cajitas de plástico, la tonelada es 5 veces superior que al arándano congelado. El arándano congelado son 2.000 dólares la tonelada y el arándano fresco para poner en la góndola de un supermercado norteamericano, sale 10.000 dólares. Ustedes saben que ellos consumen mucho arándano como dulce, como salsas, y además tenemos una ventaja, que cuando ellos no pueden producir porque están en temporada baja, nosotros estamos en temporada alta, con lo cual tenemos contratemporada y lo podemos colocar en 24 horas como un producto que además, ¿por qué tiene tanta generación de mano de obra? Fíjense, 1.200 hectáreas generan 30.000 puestos de trabajo. No voy a decir ningún nombre de otro cultivo para que nadie se ofenda ni mañana me critique y me ponga en algún titular así en rojo en algún diario, pero 1.200 hectáreas de arándano generan 30.000 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos. ¿Por qué? Por el cultivo, pero fundamentalmente por lo que es la cosecha. Se requiere, ustedes vieron, mucha mano femenina para que tome, hoy me preguntaban cuando venía para acá, lo cosechan con máquinas, no, el arándano como la cereza, como tantas otras frutas, no pueden ser cosechadas con máquinas porque se destruyen, deben ser hechas a mano y preferentemente con manos femeninas porque las mujeres somos más delicadas que los hombres. Así que, y ponemos mayores aptitudes para, por ejemplo, recoger el arándano. Y la verdad que estamos muy orgullosas porque, miren, en el 2007, en el 2007 estoy hablando, yo no les hablo del 2003, en el 2007 teníamos tres vuelos únicamente desde Tucumán con 120 toneladas de arándano. En el año 2012 tuvimos 71 vuelos con 3.021 toneladas. Y me estaban hablando ya de 80 vuelos para producir y transportar 8.000 toneladas de arándano desde la República Argentina. La verdad que estamos muy orgullosos y también, como dice Martín, vamos por más tractores y más arándano. Qué buena falta nos hacen a todos. Se exportan prácticamente, en su totalidad se exporta el 53% de lo que se produce. A mí la mermelada de arándano me gusta mucho también, así que soy consumidora. Y las exportaciones en Tucumán fueron de casi 54 millones de dólares. Bueno, la terminal de carga es de 1.640 metros cuadrados, está compuesta por una cámara de frío, precámaras, oficinas, en fin, logística, que es una de las claves. La otra cuestión que también inauguramos, Martín, hoy en Marcos Paz, Marcos Paz es una localidad muy importante, decía pequeña, el intendente es humilde, pero no es pequeña. Podrá ser pequeña porque tal vez no tenga la densidad demográfica que tiene Lomas o que tiene La Matanza, pero tiene mucha también vitalidad económica, hay mucha producción, me tocó inaugurar a mí allí fábricas de polvo de huevo que son utilizadas en industria alimenticia que se exportan, en fin. Así que hoy estamos inaugurando algo muy importante que es lo que nosotros denominamos el tercer paso del saneamiento ambiental, primero agua potable, luego cloacas y ahora una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con fondos de la CUMAR, la autoridad nacional en materia de la cuenca Matanza y que tiene un importante capital destinado a todo lo que sea materia de saneamiento. Decía Juan José, si no me equivoco, que ya llevamos inauguradas 20 y dijo, 20 y pico, ¿no? 20 y pico ecopuntos, creo. Juan José, ¿me estás escuchando? A ver, si estaba atento. Ahí agarró el micrófono. Decime, Juan, ¿cuántos tenemos inaugurados ya con este de Marcos Paz? ¿Cuántos tenemos inaugurados ya con este de Marcos Paz? Tenemos ya la mitad de los 16 ecopuntos que se inauguran en la cuenca Matanza-Riachuelo. En el país hemos invertido 1.500 millones de pesos. Siempre me va a contestar. Ahí estamos. Y alrededor de 120 ecopuntos. Bárbaro, 120 ecopuntos inaugurados en materia de sanamiento en el país. Así es, en el país, porque él además de autoridad de ACUMAR, obviamente es secretario de Medio Ambiente de la Nación, que también tuvimos una importante responsabilidad precisamente el otro día en Córdoba, cuando tuvimos la tragedia de los incendios que recurrimos prontamente y pudimos ayudar a muchísimas localidades que habían sido afectadas. Y finalmente, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que decía Daniel Filmus, es una institución para la ciudad de Buenos Aires, que es el hospital francés, de la misma manera que el hospital español es una institución en La Plata y lo estamos reconstruyendo después de la inundación, también estamos reconstruyendo el hospital francés junto a sus trabajadores y el PAMI, porque ustedes saben que quebró cuando era administrado por privados y esta obra, que es un lugar muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires, la estamos recuperando y hoy estamos con una inversión de más de 55 millones de pesos del PAMI para la salud pública de los hombres y mujeres de la tercera edad, porque Martín, en la Argentina hay salud pública y el Estado tiene un rol muy importante en el sostenimiento de esa salud pública y el PAMI, y el PAMI le da total cobertura a nuestros jubilados. Quiero comentarte que la cobertura previsional en la Argentina es la más alta de Latinoamérica, aproximadamente un 96% de las personas en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios están jubilados en la República Argentina y además tienen cobertura sanitaria. Hoy, que se está discutiendo en algún otro país del primer mundo con un gran desarrollo, si se lleva adelante o no un programa de salud para las personas más vulnerables, tal vez nosotros, que no somos tan desarrollados, tal vez nosotros que somos más sudacas, más latinoamericanos, sabemos que el Estado tiene un rol muy importante en materia de salud pública. Si algo nos enseñó Eva Perón a los que somos peronistas fue eso, que la salud pública es como tal una obligación del Estado. Así que bueno, ahí estamos también, ahí también estamos en el hospital, en el ex hospital francés junto al PAMI reconstruyendo con cinco quirófanos modernos, se veían las imágenes muy modernas y la verdad que cuando uno ve todo esto, estar en este... Yo siempre digo que para mí no hay lugar más maravilloso que estar inaugurando una fábrica, estamos generando trabajo o inaugurando una escuela, estamos dando educación o inaugurando un laboratorio, precisamente este lugar que estamos hoy rehabilitando del ex hospital francés, le hemos puesto el nombre del doctor César Milstein que fue nuestro tercer premio Nobel en ciencias duras y que también es un reconocimiento porque hemos hecho también, Martín y a todos nuestros invitados de hoy, la Argentina ha hecho una gran apuesta por la ciencia y la tecnología y no es que somos apasionados por la ciencia porque sí, sino porque sabemos que la ciencia y la tecnología y Alemania y Estados Unidos en eso son líderes en materia mundial de desarrollo científico y tecnológico, allí en el desarrollo científico y tecnológico recibe el gran valor agregado que ha permitido que se consoliden como primeras potencias exportadoras y productoras al mundo y es lo que queremos hacer nosotros con nuestra Argentina. Para eso hemos logrado la repatriación de mil científicos, por eso hace pocos días estuve en Bariloche, en el INVAP, inaugurando el centro de pruebas de satélites geofísicos comunicacionales, el único país junto a Estados Unidos que produce satélites geofísicos comunicacionales y lo hacemos los argentinos con científicos argentinos, inversión argentina muy importante, el banco de pruebas que no mereció grandes espacios en los medios de comunicación, pero ¿saben qué? Está ahí, en Bariloche. como están los cientos y cientos de jóvenes científicos, nunca vi tantos chicos y tantas chicas ingenieras en sistema, ingenieras físicas, químicas, tanta gente preparada, tan joven, porque también teníamos un problema, no solamente se había dejado de lado la ciencia y la tecnología, sino que producto de que no había recursos para pagar buenos sueldos, para incentivar, los jóvenes se iban afuera o estudiaban otras cosas. Ahora los jóvenes vuelven y también en las nuevas universidades que hemos creado y que forman parte de nuestro sistema interuniversitario nacional con 48 universidades públicas, nacionales y gratuitas, se preparan los científicos que van a desarrollar esa Argentina moderna que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que yo estoy muy contenta hoy de estar aquí en General Rodríguez junto a esta importantísima impresión junto a los trabajadores y junto y trabajadoras y junto a todos los hombres y mujeres de nuestro país e inversores extranjeros que creen en la Argentina, que tienen confianza en ella, en sus autoridades pero fundamentalmente en su pueblo porque lo único perdurable es eso, el pueblo en definitiva. A él nos debemos y esta fábrica es para ese pueblo para que ese pueblo no vuelva a tener nunca más desocupación, para que ese pueblo no tenga nunca más que ver a sus hijos irse del país por falta de oportunidades, para que ese pueblo vuelva a estar orgulloso de ser argentino. No hay nación, no hay país que pueda desarrollarse si no hay una autoestima profunda de cada uno de sus ciudadanos y mi mejor esperanza y yo creo que el logro más grande que podemos haber dejado Néstor y yo a los argentinos es haber recuperado el orgullo de vivir en este país y de haber nacido en este país. Muchas gracias a todos, por todos y los abrazo con todo mi corazón. Muchas gracias. Con las palabras...